Es imposible jugar con arco, Kisu, necesito ayuda. Es cierto que llevo poco tiempo jugando el Rai Sombra, pero desde que empecé estoy jugando con arco, algo que me es imposible. Me he creado Will Try Hard y Will de puro, puro daño, ¿vale? Y aún así me matan súper rápido, siempre pierdo, no logro hacer nada, necesito ayuda, sé que antes juegas con arco. ¿Qué debo hacer? Vale. Vamos a contestar el comentario del colega, pues el error en lo que estás haciendo, tío, el error es tener dos Will, una de Try Hard y una de puro, puro daño, ¿vale? Si ya llevas tiempo desde que empezaste a jugar y te va a amar jugando con arco, ahora voy a hablar un poquito del tema del arco, ¿vale? Que no es un arma igual que todas, es un arma que necesita muchísimo entrenamiento, un arma que necesita muchísima práctica, una de las mejores armas del juego, un arma que hace un daño bestial, ¿vale? De hecho es el arma que más se usa para hacer speedrun lo más rápido posible, así que te puedes imaginar la bestialidad de arma que tienes en tus manos. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa arma? Que es muy buena, pero también la manera de poder perfeccionar, de poder masterizar esa arma es bastante difícil. El error que estás cometiendo no eres tú, ¿vale? No eres tú, es la Will que estás usando, estás usando Will de Try Hard, que me imagino que son las Will que te bajas la vida para poder hacer daño, que es una completa locura, que jugar online con gente así es pesadísimo, y estás jugando también con Will que se basa totalmente en daño, esas Will que yo tengo, yo las tengo creadas, casi nunca tienen intervalo de evasión, casi nunca tienen ninguna habilidad defensiva, y la mayoría del tiempo son arcos de munición, de abanico, no me especificaste realmente que arco estás usando, pero me imagino que si estás jugando con arcos de muchísimo daño, es posible, no digo que sea seguro, pero es posible que estás jugando con arco de abanico, de munición de abanico, para hacer mucho más daño de cerca, y hacer habilidades de cerca, y todas esas cositas, así ponerle la mina, y todo eso. Consejo número uno, olvídate de esas Will, no las uses más, no uses ni la Will Try Hard, no uses ni la Will de daño, no seas nada, guárdalas en el baúl, y no la toques, no la toques, ¿vale? Lo que tienes que hacer es crearte una Will, o la creas, o la copias, o haces lo que tú quieras. La habilidad de intervalo de evasión, que la joya se llama joya de evasión, lo que hace es que extiende el periodo de invulnerabilidad al esquivar, y la joya de distancia evasiva se llama joya de salto, lo que va a hacer es aumentar, ¿vale? la distancia de evasión. A esto también te recomiendo que en vez de usar un arco de munición de abanico, uses un arco de munición perforante, para que así puedas atacar, ¿vale? desde una distancia, mucho más leo, ya que cuando estás usando munición abanico, te obliga a estar a una distancia bastante cerca, la cual es bastante peligrosa, y vas a tener que reaccionar bastante rápido. ¿Qué es lo que pasa en Monster Hunter, como en cualquier Monster Hunter, que hay muchos monstruos diferentes, y es difícil aprenderse el patrón o los movimientos de todos los monstruos, y más si estás farmeando o estás jugando misiones una tras otra. Contra monstruos completamente distintos, completamente diferentes, tener que hacer evasiones perfectas, cada vez que un monstruo te ataca, que de paso también eres artillero, y los monstruos te van a atacar más a ti, no lo dudes, te van a atacar mucho más a ti porque eres artillero, porque arquero es parte de la artillería, te van a atacar más a ti, si estás cerca, si no tienes intervalo de evasión, si no tienes distancia de evasión, estás empezando a jugar con una wheel tryhard o una wheel de super daño, y no te sabes tampoco los patrones o los movimientos de los monstruos, no te lo conoces bien, te van a matar. Definitivamente te van a matar muy fácil, ¿vale? Así que trata de hacer eso, ¿vale? Recordar que en Monster Hunter hay muchos diferentes monstruos, cada uno hace algo diferente, siempre hay alguno que se asocia con otro. No es difícil aprenderse todos los patrones de todos los monstruos, pero para eso hay que jugar bastante, hay que farmear bastante, hay que conocerse bastante todos los monstruos, y cuando ya tú tengas un conocimiento avanzado en los enemigos, tengas cierta práctica con el arco, ¿vale? Entonces cambia la wheel. No te estoy diciendo que no juegues con arco, ¿vale? Es una excelente idea empezar a jugar con arco, porque si no juegas con arco nunca vas a aprender a jugar con arco y nunca vas a ser bueno jugando con arco. Pero la wheel es la que es importante, ¿vale? Para que no estés sudando, para que no estés sudando, para que no estés traijardeando ahí como un enfermo y con el corazón aquí, mientras que todo el mundo está súper tranquilito jugando y tú con el corazón aquí esquivando todos los golpes que te vienen, para que no estés así, usa una wheel, no voy a decir defensiva, pero sí que tenga las habilidades, que al igual vas a hacer bastante daño también porque el arco hace bastante daño, pero tratar de usar esas habilidades y el arco de munición perforante para que estés a media o a larga distancia y cuando te vengan las hostias que puedas esquivar y que puedas reaccionar mucho mejor. No te digo que vayas a ser inmune, no te digo que no te vayan a dar hostias, pero por lo menos te van a dar menos hostias que ahora. Así que trata de llevar esos tips, trata de buscar alguna wheel. Yo creo que tengo una wheel, pero bueno, creo que ya la hice bastante, hace bastante tiempo. Creo que voy a hacer una wheel. Si os gusta este vídeo, si hay gente como este colega que está pasando mucho trabajo para jugar con arco, que le van mal con arco y que quieren aprender con arco, yo me tomaré el tiempo para hacer una wheel con estas habilidades, pero que también hagan daño, porque sé que ustedes también quieren hacer daño, obviamente. Simplemente, pues una wheel que haga daño, que no se atraiga y que les permita jugar perfectamente, porque no sirve de nada hacer muchísimo daño y que te estén matando cada rato, ¿vale? Uno o dos veces con el corazón aquí, que si me matan otra vez me jodí y que no estén metiendo daño, porque a la vez que te matan ya te tienes que recuperar. Eso es tiempo que pierdes. A la gente no le gusta. Si estás jugando con gente aleatoria, van a protestar, te van a escribir en el chat. Al menos es lo que yo veo. Cuando te mueres muy seguido y juegas con gente repetitiva y te mueres bastante. Entonces, por eso es que se ven pocos arcos, al menos en multijugador con mucha gente, porque el monstruo a veces no te ataca a ti. A veces ataca al tío que está al lado, pero a veces tú estás al lado del tío y te mete la hostia a ti. ¿Vale? Tú no esperabas que te atacara a ti porque el tío no te está mirando a ti. Está mirando al otro, pero el otro está al lado tuyo. Ataca al otro y te ataca a ti, te da a ti y ¡pum! Se jodió el arquero. Por eso, importante tratar de llevar estos consejos, al menos cuando estás iniciando, al menos cuando estás empezando. Yo ya pasé por eso. Yo ya traté de jugar con builds de puro daño y me fue fatal. O sea, me fue muy mal. Muy mal al principio porque, a pesar de que me conocía bastante bien la jugabilidad de los monstruos, fue fatal. La pelea en Monster Hunter Rise es un poco más rápida. Siento que es un poco más fluido, un poco más rápida que World. El World es un poco más despacio, los ataques de los monstruos. Pero aquí lo veo mucho más rápido. O sea, tienes que reaccionar mucho más rápido. Creo que los monstruos más pequeños tienes que reaccionar para hacer un esquive perfecto, como en 0,53 segundos. Es una locura. ¿Vale? Entonces, pues, llevar esos consejos. Si hay más gente que está pasando por lo mismo, déjame saber en los comentarios y probar diferentes builds. Si es así y quieren que saque una build con esas características, con el arco, voy a sacar una build, obviamente, para el DLC Sunbreak. ¿Vale? Así que, pues, espero que este video le sirva de algo a ese colega y espero que ese video, algunos si se ven también asociados con todo esto, pues, déjame saber en los comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo. Un fuerte saludo y hasta el próximo video. Muy pronto. Chao.